¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video y bueno, esta vez vamos a ir, podríamos llamarle en busca de gasolina ya que no tengo mucha gasolina, acabo de salir de mi trabajo y bueno, vamos a ver, vale, no está prendido, un segundo bueno, ahora sí, como pueden ver, ya no tengo prácticamente casi nada de gasolina, o sea, tengo muy poquita gasolina entonces, entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar a ver algunas gasolinerías que hay por aquí cerca a ver si podemos encontrar alguna que ahorita tenga, porque estuve viendo que alguna que otra no, este, sí tenía de regreso de mi trabajo pero todavía no había cobrado, entonces sortía cobre y a poder a cargar gasolina, pero el problema es a ver si encontramos una entonces, bueno amigos, vamos a buscar bueno, ya estamos aquí en un nuevo video de regreso bueno, ya encontramos una, como pueden ver, pero esta vacía, vamos a tener que seguir buscando un poco más esta es la primera, obviamente no esperaba encontrar la primera, pero bueno, se acaba de caer el casco, pero bueno, ya vamos a la siguiente bueno amigos, ya encontramos otra, pero igualmente está cerrada, entonces tenemos que utilizar el maps para buscar algunas gasolinerías y buscar una gasolina, porque ya no estoy quedando sin más, para estar buscando, está quedando un poco menos gasolina entonces, bueno, vamos a ello hay demasiados topes aquí exageradamente demasiados topes, eh vean, o sea no avanzas mucho y ya te encontrarás con un tope avanzas tantito y hay otro tope, vean ahí hay otro tope en la esquina hay dos topes, no, no, nada más es uno ya, creo que este ya es el último y lo peor es que no son topes bonitos, están bien feos estos topes ah, que asco van a decir, no, nada más es uno y va a decir, no, no, nada más es uno yendo, no hay otros tope en el exterior oh no, no, tío, no, nada más es uno vamos a decir,YYY puedes ya, vale mentira, vale mentira, vale mentira, vale mentira, vale mentira, vale mentira existente o noiritual Sorpresa también está cerrada, solo diésel, entonces vamos a tener que buscar otra más, ya está en la tercera, ya me estoy desesperando un poquillo, vamos a ver que tal con la siguiente. Bueno amigos ya tenemos por fin de la soledad en la que tenemos, bueno vamos a poder cargar, supongo yo que está avanzando bastante rápido en la pila, y bueno vamos a ver que tal, bueno como les decía tuve que avanzar entonces tuve que dejar de grabar, porque no pudo avanzar y grabar al mismo tiempo. Vamos a ver, está avanzando un poco rápido la verdad, vamos a ver cuánto nos tardamos, y ahorita que cargamos la gasolina vamos a ver que tal está escuchando. Bueno amigos no sé si ya no vamos a alcanzar o que es lo que pasa, pero bueno no sé, me viene nada, ni que chido ahí, este, yo no hay un perro de esto, no sé si ya no vamos a alcanzar o si, entonces este, para los que ya no, si para los que ya no engancharon bien, pero bueno esperemos que si alganchemos, porque ya estamos a nada de pasar. Pues ya pueden ver ahí, estamos a nada de pasar, a nada de poder pasar, estamos a unos cuantos carros, estamos como a una, no, estamos de hecho a dos carros de poder pasar, vamos a ver que tal. Bueno amigos como pueden ver, ya cargamos, ya estamos a full, full estamos. Bueno amigos ya salimos, la verdad salimos muy muy rápido, salimos en 10 minutos, la verdad para nada, si es un poquito difícil encontrar gasolinerías que te estén surtiendo, pero ahorita ya es muy rápido, la verdad está muy muy rápido el abasto de gasolinerías. Nada más te vendían 25 litros por carro, pero yo ocupo un motocicleto, yo le eché 8 litros y le diseñé en el tanque, tenía un litro, entre medio o dos litros, entonces se me llevó al tanque, como lo vieron. Entonces es muy muy rápido, y por lo cual vamos a hacer un pequeño corte, entonces no se va a pasar, no se va a pasar. Bueno amigos ya estamos aquí de regreso, ya llegué a mi casa, la verdad fue muy rápido, o sea si nos tardamos algo en encontrar, supongo que es la gasolinería que estuviera surtiendo, porque como pudieron ver fuimos a 4, con la última fuimos a 4, las otras 3 estaban cerradas, pero ya en las noches es cuando llegan las pipas y rellenan esas 3 gasolinerías que vimos. Bueno como les estaba diciendo una pequeña interrupción, la verdad es muy rápido el cargar gasolina cuando ya llegan las pipas, que llegan a eso de las 12, 1 de la mañana, no estoy seguro, pero se abastecen para tener aproximadamente a las 12, 1, 2 de la tarde, pero también hay gente muy encajosa, muy muy encajosa, y también tienen un poco que ver los trabajadores de las gasolinerías, que regularmente o ahorita más bien te están vendiendo de unos 200, 300 pesos, hasta puede que más, te venden hasta 400, 500 pesos más o menos, unos 20, 30 litros te venden por auto, pero hay gente que lleva sus garrafones, bueno sus, sí sus garrafones se puede decir para llenar sus carros después, pero se traen unos, son garrafones de 20 litros, entonces cada persona que lleve unos 2, 3 garrafones de 20 litros, les dan por así que una mordida o para el chesco a los trabajadores y se los llenan, entonces esa persona que se llevó 5 garrafones, 4 garrafones, le está quitando a la oportunidad 4 personas o a 3 personas de poder llenar sus tanques después ellos, o tener aunque sea un poco de gasolina para que ellos puedan trabajar, mucha gente trabaja de taxista, de Uber o en una combi o así, y entonces les están quitando la posibilidad de poder trabajar a ellos, porque estas personas se creen más listas y se llevan tanques, bueno, bidones o como le quieran llamar, garrafones de 20 litros y los llenan, entonces se me hace a mí muy injusto que hagan eso, yo por eso nada más voy, lleno mi tanque y ya, con eso tengo para una semana, semana y media, dependiendo de cuánto use mi moto, tengo para semana, semana y media y yo ahorita con eso que llene, me alcanza sin problemas para una semana, pero esa gente que llena de más o tiene gasolina en su casa guardada, por si se le llega a ocupar, se me hace muy encajoso, o sea, a lo mejor un taxista o unas combis, podría que tengan un garrafoncillo ahí de 20 litros, nada más uno, por si acaso se les llega a acabar y no encuentran gasolinerías, pero esa gente que ocupa 4, 5, 6 garrafones, he visto gente que en serio lleva hasta 5 o 6 garrafones y aparte tienen a familiares atrás con más garrafones para llenarlos, entonces se me hace muy encajoso y se me hace, sí, muy encajoso, muy gandalla de su parte que hagan eso, porque le están quitando la oportunidad a otra persona que pueda llenar su carro, su moto o lo que quiera llenar y bueno, ese sería mi punto de vista sobre esto de la gasolina, la verdad, si encuentras gasolina, o sea, si hay gasolina, para esa gente que dice, no, es que no hay, sí, sí hay gasolina, te tardas un poquito más de lo que normalmente te tardabas, porque llegabas a la gasolinería un minuto y ya estabas afuera, o sea, en lo que llenabas tu tanque, te ibas, pero ahorita, yo me tardé, ¿qué? 10 minutos y otros 20 a lo mejor en encontrarla, porque no estaban tan cercas, pero en la moto es un poquito más fácil moverte, pero ese es el punto, que la gente no sea encajosa y no llene garrafones de 20 litros de más, porque ya salieron también los encajocidos que van, compran gasolina, se forman 2, 3, 4 veces, llenan 10, 20 garrafones y luego los revenden y los están vendiendo, o sea, la gasolina ahorita está en máximo 20 pesos, está en 19 con algunos centavos, en algunas son 19 con 20 centavos, otras con 60, otras con 90, pongámosle 20 pesos, está en 20 pesos un litro, esa gente que vende, otra pequeña interrupción, pero bueno, como les decía, esa gente que es encajosa y les digo, un litro cuesta 20 pesos máximo, o sea, ya exagerándole 20 pesos, esa gente lo vende en 30, 40, 50 pesos un litro, o sea, imagínate que te vendan 2 litros de a 50 pesos, o sea, son 2 litros, serían 100 pesos, que si la vas y te formas tú, serían 5 litros lo que puedes llenar con lo que le estás comprando el 2 litros, o sea, te estás robando prácticamente 3 litros y eso también es ilegal, no se puede hacer, pero bueno, eso ya vamos a dejarlo ahí un poquillo aparte, como pueden ver, les digo, si hay gasolina, tienes que formar, pero hay gasolina, hay gasolina y hay bastante, pues pasaron bastantes carros y muy rápido, o sea, la fila avanzó muy, muy rápido, el boleto que me estaban dando, ahorita que recuerdo, era para evitar que la gente se meta en las filas, porque obviamente si estás haciendo fila, puede que se te meta una moto, un carro, y cómo alegas que alguien se metió, cuando llegabas ya para pasar, una persona te pedía los boletitos, ya veía su boletito, ok, pasó el 2, este es el 3, ok, pásale, y estaban avanzando muy, muy rápido, la verdad, estaba llegando mucha gente, pero avanzaba muy, muy rápido, era muy, muy rápido cómo avanzaban, y bueno amigos, yo creo que vamos a dejar por aquí el video, la verdad me, me, me gustó eso de, de salir a buscar, se puede decir, para que ustedes vean también que si hay gasolina, y este, al principio, al principio de todo esto, de que hubo el desabasto y todo esto, si era más difícil encontrar este, alguna gasolinería, y si la llegabas a encontrar estaba atascadísima de gente, en verdad, pero ahorita ya está el flujo un poquito más rápido, ya es más rápido que tú pases a cargar y te vayas, o sea, 5, 10, hasta 20 minutos puedes estar, pero sales muy rápido, y bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima, adiós.